En esta presentación, introduciremos el concepto de pagarés como una forma de financiar un negocio. La mayoría de las personas están más familiarizadas con los pagarés que con los bonos pagaderos. El pagaré a pagar es básicamente un préstamo del banco. Por lo general, el bono a pagar es un poco más confuso, simplemente porque no lo vemos con tanta frecuencia, especialmente como una opción de financiamiento. Desde la perspectiva del negocio, a menudo lo vemos más como una inversión o un tipo de inversión, pero desde la perspectiva de un préstamo, es muy similar en el sentido de que vamos a recibir dinero para financiar el negocio si emitimos un bono, o si estamos tomando un préstamo del banco, y luego, por supuesto, vamos a devolver ese dinero. La diferencia entre el pagaré y el bono, es que uno de los pagarés es algo que normalmente tomamos del banco, mientras que un bono, es algo que podemos emitir a individuos. Por lo tanto, podríamos tener más opciones en términos de emisión de bonos que de un préstamo. Por lo general, cuando tenemos un préstamo, generalmente vamos a tener menos recursos. Podemos tomar el préstamo del banco cuando devolvamos el bono. A menudo pensamos en el bono como dos cosas separadas, y lo establecemos como dos cosas separadas, lo que significa que tenemos el principio del bono que vamos a pagar al final, y luego tenemos los pagos de intereses, que son como el alquiler del dinero que estamos recibiendo. Estamos recibiendo este dinero, vamos a pagar alquiler por él, tal como pagaríamos alquiler si tuviéramos el uso de cualquier cosa física. Y ese va a ser el interés de un bono. Pagamos intereses. Solo los intereses a medida que avanzamos, por lo general, y luego pagamos el capital al final. Así que separamos los dos. Separamos el alquiler de la devolución del capital original. Podríamos hacer eso por una nota. Ten en cuenta que una nota tiene mucha flexibilidad. Un préstamo tiene mucha flexibilidad. Podemos configurarlo de muchas maneras diferentes. Podríamos configurarlo de tal manera que vamos a pagar tanto los intereses como el capital al final del préstamo. Así que esa sería una forma común de establecer un préstamo. Es decir, si tuviéramos este dinero hoy, podríamos decir, oye, no vamos a devolverlo. El préstamo está configurado de manera que cuando venza, vence, dentro de 5 años, no vamos a pagar nada hasta el final, lo que significa que vamos a pagar el original, más los intereses que debamos por el alquiler del dinero, por el uso del dinero que obtuvimos al final del periodo de 5 años. Esa es una forma en que podríamos configurarlo. La mayoría de las personas están más familiarizadas con un tipo de configuración de cuota, en la que vamos a pagar periódicamente a medida que avanzamos. Entonces, si hablamos de una hipoteca, o si hablamos del pago de un automóvil o algo así, por lo general tenemos pagos mensuales y al banco le gusta eso, y a la gente le gusta eso, a menudo, porque luego nos da una especie de número estándar para mirar. Esto es lo que debemos cada mes y podemos ver el progreso de ello, y podemos ver que podemos sentirnos cómodos de que los pagos se están realizando. Así que esa es una forma típica en que se va a establecer un préstamo. Así que ese sería otro formato que podemos establecer. Como podemos decir tenemos un pago estándar. Estamos obteniendo un préstamo por esta cantidad, y luego vamos a hacer pagos mensuales estándar, posiblemente a medida que avanzamos y esos pagos incluirán capital e intereses. Esta va a ser la parte confusa aquí, el hecho de que los pagos que hacemos mensualmente, si tenemos algún tipo de acuerdo de pago a plazos que estamos devolviendo, el hecho de que los pagos incluyen capital e intereses, es confuso y requiere un poco más de comprensión. Así que vamos a hacer ese cálculo. Es un poco diferente de un vínculo, que es casi más fácil en muchos sentidos, porque el vínculo, podemos separar los dos. El bono, decimos, oye, este es el capital que vamos a pagar al final. Podemos presentar el valor de eso, o pensar en cuál será el valor de eso al final del plazo, y luego pensamos en el componente de interés que pagamos periódicamente a medida que avanzamos, como si estuviéramos alquilando un apartamento, pagamos el alquiler a medida que vivimos en él, y luego al final de nuestro contrato de arrendamiento, devolvemos el apartamento. Aquí mismo, resulta ser lo mismo. Tenemos dinero. Tenemos dinero. Vamos a usar el dinero y estamos pagando algo. Estamos pagando el alquiler atrasado por el uso del dinero a medida que avanzamos, y luego vamos a devolver el dinero original al final. Eso sería un bono en términos de un pagaré de cuotas. Sin embargo, vamos a devolver parte de esta cantidad original, y vamos a pagar algunos intereses con cada pago. Y lo complicado es que a medida que va bajando este importe original, va disminuyendo el importe que se destina a intereses, y eso es lo que vamos a tener que hacer, una tabla de amortización. Y tendremos que averiguar, entonces, ¿cuánto de cada uno de estos pagos va a estar relacionado con los intereses? ¿Cuánto va a estar relacionado con el capital? Porque cada pago tendrá una porción diferente relacionada con los intereses y el capital. Te preguntarás, ¿por qué lo configuraríamos de esa manera? ¿Por qué haríamos eso? Bueno, nuestro principal objetivo aquí es estandarizar estos pagos. Así que eso es lo que la gente quiere ver. El banco quiere ver que podemos hacer los pagos en una cantidad estándar. Y la gente quiere tener un pago estándar para saber exactamente lo que van a pagar. La única forma de hacerlo es ajustar la cantidad que se va a asignar entre el interés y el capital, porque esos dos variarán a medida que avancemos. Esto tendrá sentido a medida que hagamos los cálculos, a medida que avancemos en las tablas de amortización. Así que...